Cuántos están listos pero no buena palabra, hoy me siento un poco nervioso, tengo rato que no estoy, no había predicado y esas cosas que tú dices Señor Creo que ha gestado una palabra en mi corazón y es lo que quiero compartirte, quiero que vayas a la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 19 del 1 al 7 Y dice mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa donde encontró a varios creyentes ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando oyeron? les preguntó, no, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo Entonces, ¿qué bautismo recibieron? preguntó y ellos contestaron, el bautismo de Juan, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir en Jesús En cuanto oyeron esto y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, después cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron y había unos doce hombres en total Es interesante lo que este texto dice pero quiero que cierres tus ojos un momento y vamos a orar por esta palabra Dios que en esta tarde lo que tiene esa palabra para nosotros impacte nuestros corazones, impacte nuestra vida, cambia nuestra historia Dios Es lo que más anhelamos en este momento, que tú puedas transformar lo que nosotros no podemos transformar Cambiar Dios que tú vengas a nuestras vidas e impacte de manera especial nuestros corazones Queremos conocerte, ¿por qué no le dice a él quiero conocerte? quiero conocerte Espíritu Santo Tú eres tan grande y tú estás en ese lugar Dios Esta es tu casa Señor Y hemos venido a buscarte Creyendo que te vamos a encontrar Hemos anhelado tu presencia Creyendo Dios que tú vas a cambiar Dios Así como un día lo hiciste con Saúl, fue mudado en otro hombre Así como un día lo hiciste en los apóstoles, cambia nuestra vida Señor Amén y Amén El texto que te leí hace un momento es un texto que me reta y me desafía Esta palabra le titulado lo conoces Porque es de esos mensajes extraños de la Biblia Cuando tú miras en los viajes del apóstol Pablo y sus predicaciones Él jamás fue tan frentero con la gente Él siempre hablaba de Jesús Pero pocas veces tú los ves preguntando cosas como estas ¿Conoces a Dios? La iglesia de Éfeso había empezado con un grupo de discípulos apasionados La iglesia de Éfeso La famosa iglesia a quien se le escribe esta, una de las cartas Había iniciado con un grupo de quizás 12 hombres Los cuales tenían el conocimiento de Dios Pero no habían tenido una experiencia con la vida de Dios Que pudiese cambiarlos y transformarlos Por eso es interesante cuando Pablo llega a donde ellos están Y le dice, conocen al Espíritu Santo ¿Y cuál fue su respuesta? Ni idea, ¿quién es ese man? ¿Hemos conocido de Jesús? ¿Cuántos conocen de Jesús? ¿Cuántos son salvos por Jesús? Hermano, si usted dice, si usted es salvo y cree en Jesús Yo levantaría con toda la fuerza de las manos y diría amén ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos creen en el Padre? Pero cuántos tenemos relación con el Espíritu Santo Y hay muchos empiezan a bajar Yo esta semana hice una encuesta Mentira, llevo dos, tres semanas en esa encuesta Pero bien loca, voy y le pregunto a la gente En restaurante, en lugares, ven acá ¿Tú conoces al Espíritu Santo? Y hice preguntas más intensas Cuando me decían que sí ¿Qué experiencia has tenido con Él? Y todo el mundo tiene una experiencia extraña con Él A veces pareciera que entre más extraña fuese la experiencia Uno, yo me rascaba la cabeza cuando escuché muchas cosas raras Hay gente que dice, yo sentí un fuego Y yo sentí, a mí me temblaba todo Y yo viví una experiencia Y todos tenemos algo quizás místico Pero otros me decían, yo no sé quién es Él Todos los que estamos en ese lugar Tenemos que ser desafiados por esta palabra Porque aunque vivimos una vida en la iglesia Aunque nos sentamos a escuchar mensajes Posiblemente somos como la iglesia de Éfeso Y Dios quiere hacer algo A la llegada del Espíritu Santo Quiere cambiar lo ordinario en extraordinario Quiere cambiar una vida natural en sobrenatural No podemos ser una generación limitada Simplemente a un conocimiento Tenemos que ser una generación que viva el conocimiento Y la única manera que tú puedas salir y cambiar Es con una relación con el Espíritu Santo Él se convertirá en la dinamita de tu corazón Él se convertirá en la fuerza que te ayudará a seguir adelante ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan en esta noche que el Espíritu Santo Haga algo en sus vidas? Es interesante que tres años caminando con Jesús Y los discípulos tenían temores Negaron a Jesús Pero en un solo momento Cuando el Espíritu Santo vino Ellos fueron cambiados y mudados de manera impresionante Jamás volvieron a negar al Maestro Aún entregaron sus vidas por amor a Él Quiero volver a hacerte una pregunta ¿Cuánto conoces del Espíritu Santo? Misión expresión Tú te puedes convertir en una iglesia fría Indolente Si tú no tienes una relación fuera de las cuatro paredes con Dios No hay cosa más espectacular que levantarse en la mañana y decir buenos días Espíritu Santo No hay cosa más increíble que abrir el closet y decir Señor como me he visto hoy ¿Cuántos lo han hecho? Los que no hagan la prueba Él te dirá eso no te queda bien Bájate esa minifalda porque la tienes hasta la espalda Tómese Miren ¿Cuántos? Los varones que les gusta ir al gimnasio Yo no levanto la mano porque no me gusta Pero usted una vez Ir al gimnasio con el Espíritu Santo es una locura ¿Sabes por qué? A ti que te gusta Y la vuelta y tal Porque me acuerdo que mi entrenador me decía Hagas ¿Cómo es que se llama? Repeticiones 14 repeticiones de un ejercicio Yo empezaba Yo solito Porque hay cosas cuando nadie te ve en lo cotidiano Y empiezo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Doce Tiraba la pesa y decía ya acabé Y un día el Espíritu Santo me dijo No me invitaste a ir al gimnasio contigo Deja de engañarte Y recuerdo que empecé uno Y Hacía las cosas bien ¿Cuántos tienen problemas en la universidad Para y se quieren copiar siempre? Haga exámenes con el Espíritu Santo El soplo y la sabiduría de Dios vendá sobre ti Pero si no estudiaste Él te dirá no te copies Asume Vidas no ordinarias Vidas extraordinarias es saber y sentir De que Él no solamente se encuentra plasmado en la Biblia Sino que ya vive y habita en nuestros corazones Que nos convertimos en un altar para su presencia Que somos un lugar donde Él puede venir Hablar y caminar con nosotros ¿Cuántos anhelan conocer más del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan vivir una relación profunda con Él? Algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa Otros dicen que simplemente es una sensación extraña cuando oras No podemos limitarlo a Él, Él no es una fuerza Él es una persona Él es la persona de Dios que ha estado en toda la historia Y amo esto porque aunque tenemos un Dios que es trino Es uno ¿Lo entiendes? Wow Porque por eso se llama el misterio de la Trinidad Es un misterio posiblemente tú no lo entiendas Porque es un misterio Pero es la naturaleza de nuestro Dios Es Padre, Hijo y Espíritu Hay gente que le dice la tercera persona de la Trinidad Pues déjame decirte que Él no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero Él es Dios, Él es uno solo No podemos decir que es uno, dos o tres Tú no puedes enumerar a Dios Él es Dios Y Él quiere caminar con nosotros Él quiere avanzar con nosotros en nuestra vida Él quiere enseñarnos y guiarnos lo bueno de Dios Dice la palabra que el Espíritu Santo estuvo en el principio de la creación Génesis 1, 1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Punto Y la tierra estaba como Desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Sobre la superficie de las aguas Y dice que estaba en oscuridad Muchos de nosotros estamos como en la tierra ¿Cuántos hemos sido creados por Dios? Todo el mundo hermano Si usted no fue creado por Dios Usted es clon Todos hemos sido creados por Dios Pero parece ser que hubo un momento en nuestra vida Donde hubo un punto también Vinieron los vacíos a nuestros corazones Vinieron los desórdenes a nosotros Y la tiniebla empezó a carcomer nuestros corazones Muchos de los que estamos en este lugar Aún estamos con áreas de nuestra vida Donde difícilmente tenemos cosas que están vacías ¿Cuántos tienen vacíos todavía? ¿Creará Dios algo vacío? Él es plenitud La Biblia dice que Él lo llena todo Ahora otros tenemos áreas en tinieblas Así como tienes tu WhatsApp en tinieblas Que nadie sepa lo que está ahí Áreas de tu vida que tú no quieres revelar Por vergüenza, por temor Momentos en los que tú dices Déjame esta parte oscura Que nadie prenda la luz ahí Porque amo tanto la tiniebla que está ahí Amo el pecado que hago en el oscurito El pastor siempre ha dicho Que te llevan por el oscurito No es para cantarte un corito Ni para contarte un cuentito En el oscuro no hay bendición Y a veces creemos Escucha esto Que Dios habita o Dios está ahí Pues déjame decirte algo En la oscuridad que tú puedes estar viviendo Así como algún día estuvo la tierra A Dios no dice Ay Dios mío esto está muy oscuro A Dios no le teme a la oscuridad Él se mueve por encima de ella Vengo ahí Escucha esto A Dios no lo A Dios no lo No se intimida por tu Por tu vacío Hay gente que dice Es que Dios A mí nadie me entiende Este vacío en mi corazón A mí me dejaron vestida y alborotada Y mi papá me pegaba Mi mamá me tiró un candado Mi hermanito me daba con el bate Nadie me quiere Todos me odian Me violaron Me hicieron Me deshicieron Déjame decirte que el vacío Que tú tienes Tú crees que Dios se sienta A escuchar la historia y dice Wow Tremendo A llorar contigo No Él no tiene miedo con eso Y lo peor En tu desorden también Él tampoco le tieme a tu desorden Quizás tú mismo le temas A tu closet Por el desorden que tienes ahí ¿Cuántos tienen su closet en desorden? Ordenalo Porque Dios habita En un closet ordenado Diga ya ya Y golpea el de al lado Ya te viste Ay Hay gente que dice Yo no creo que Dios Pueda habitar Porque en mi corazón Porque mi vida Está en un desorden terrible Pues déjame decirte Que Dios no le intimida Que tu vida Está en desorden Cuando desordenas Las prioridades Primero te tienes A ti en el trono Y no tienes a Dios En el primer lugar Tienes tu ego Tienes tu vanidad Eso es colocar Eso es colocar Cualquier cosa En una vida En desorden Cuando tu familia Ni siquiera le prestas atención Eso es tener una vida En desorden Cuando no honras A tus padres Prefieres honrar A tus amigos Prefieres honrar Tus redes sociales Pero tu casa La has olvidado Déjame decirte Que tu vida Está en desorden Y Dios necesita Meter mano En tu vida Para ordenar Lo desordenado Quizás no te gusta Esta parte Porque es algo Que es el punto En la historia Del génesis Que todos tenemos Que todos tenemos En el corazón Pero si algo Puedo decirte Que aún El Espíritu de Dios Se mueve Sobre la faz De las aguas Alguien que pueda decir El Espíritu Santo Está moviéndose En la faz De mi corazón Para atraer luz Para atraer vida Para atraer propósito Porque Él conoce Lo que tú vas A llegar a ser Él conoce El potencial Que tú tienes Él te creó Tú fuiste Hecho a la imagen Ni se me cansa Del Dios poderoso Y vengo a decirte algo Él aún se está moviendo En el corazón Que está en desorden Él se está moviendo En tu vacío Porque Él lo va a llenar Él va a ordenar Lo que quizás Nadie ha podido ordenar Él va Él va a traer la luz Sobre lo que tú Ay escucha eso La vergüenza No será tu vida Vivir avergonzado Por muchas cosas No estará En tu En tu En tu currículum Podrás levantar Y caminar Con tu frente en alto Y decir Yo soy un hijo de Dios Porque Él me ha cambiado La vida Él ha estado En la creación Porque Él quiere En la creación Vemos el orden Correcto de Dios Pero no solamente Estuvo en la creación También estuvo En la vida de Jesús Y me impacta eso Porque en la vida De Jesús Su manifestación Fue también visible Dice la Biblia Que cuando Él Entra al Jordán Los cielos se abrieron Y dice Que bajó del cielo El Espíritu Santo ¿De qué forma? Como una paloma Y se abren los cielos Y se escucha una voz Que dice Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Pero también dice Luego en Lucas Capítulo Lucas Capítulo 4 Del 14 al 15 Dice El Espíritu de Dios Está sobre mí Porque me ha elegido Me ha enviado A dar buenas noticias A los pobres Para anunciar Libertad a los prisioneros Para devolverle la vista A los ciegos Para rescatar A los que son maltratados Y para anunciar Que este es el tiempo Que eligió Dios Para darnos salvación El Espíritu Santo Todavía está obrando Para traer salvación A muchos Vengo a decirte algo Así que el Espíritu Santo Estuvo con Jesús Y fue maravilloso Jesús también Nos impartió Una enseñanza En el Evangelio de Juan Hablando del Espíritu Santo Y dice Que Él ya no estaría Sobre ti Si no estaría dentro Dentro de ti Que Él te construiría Como un templo de Dios Que Él te haría Casa de Dios Y si en la casa Es de Dios ¿Quién habita? Dios Dice me gusta Porque dice Yo enviaré otro Consolador ¿Tú sabes quién es El Consolador? El Espíritu Santo El Paracletos El sostén Que tenemos Ada, Javi Ven acá Porfa Préstale ahí ¿Sabes cómo es ¿Cómo es El sostén? Muchas veces De esta forma Cuando la vida Se te torna complicada Puedes apoyarte en Él Cuando en el momento Tú necesitas avanzar ¿Sabes quién te da la fuerza? El Espíritu Santo Aunque te sientas Que no tienes Más deseos de vivir ¿Sabes qué te está diciendo Él? Vamos Si se puede Te puedes sostener en mí ¿Cuántos tienen una relación Como esta Con el Espíritu Santo? ¿O cuántos quisieran Tenerla en esta noche? Quiero contarte algo Porque fue un testimonio Muy reciente Con el Espíritu Santo Que tuve Tuve un problema Y alguien llegó a mi casa A gritarme ¿A cuántos les ha pasado Que han tenido problemas Y no saben qué hacer? Y me acuerdo Que llegó este personaje Se entró a mi cuarto Veo que está hablando Con mi mamá Y está hablando Con una tía Y empieza a decir Una cantidad de locuras En otra época Ricardo Hubiese estallado Y hubiese dicho Cosas que no debía Ganas no me faltaban Que tú veas Que le están diciendo Algo a tu mamá ¿Sabes qué te da? ¿A usted qué le pasa Si a usted le están dando duro ¿Usted qué hace? Te defiendes Ese momento Otra vez Mi paracletos Agárrenme El paracleto estaba así Y yo Espíritu Santo Agárrame Agárrame Porque ese man Es más grande que yo O sea Sí porque Un personajazo Y yo decía Yo no sé pegarle A nadie Señor Pero me está ofendiendo Y el Espíritu Santo Está Y el Espíritu Santo ¿Sabes qué va a ser él? Ey pero ya Espíritu Santo Cuando Cuando venga el momento Difícil Te vas a tener que aprender A apoyar en el Espíritu Santo Entró mi hermana Al cuarto Y prendió un avivamiento Dijo tres palabras Y se armó Y yo decía Señor cállame la boca Papá Porque no puedo hablar Cállame la boca Y sabe lo único Porque este muchacho Me decía Te maldigo Te maldigo Te maldigo Palabra fuerte Y sabe yo lo único Que escuchaba de Dios Que me decía Porque cuando venga El problema El Espíritu Santo Susurrará Palabra de Dios Para tu corazón Y levantará tu fe ¿Sabes qué me decía? Yo bendeciré Al que te bendiga Pero al que te maldice Y empiezo ¿Sabes? Cuando él se fue Yo lo único Que yo lloraba No de la impotencia Sino de la seguridad De que Porque le decía Señor No lo maldigas Si no ten misericordia De él Y perdónalo Porque quizás No sabe lo que hace El Espíritu Santo Te ayudará En la oración Correcta Y te dará La vida Correcta Me gusta Algo tan fuerte De esto Es que el Espíritu Santo Quiere estar En tu historia También Él es el escritor De tu historia El libro De Hechos De los Apóstoles Narra la historia De 12 hombres Que fueron revolucionarios Revolucionarios Porque el Espíritu Santo Estaba ahí Aún más grande Que esto El libro Lo que narra Es una generación Apasionada Que se levantaba Entendiendo De que Dios Iba adelante De ellos Estaba detrás De ellos Estaba a los lados Estaba arriba Estaba abajo Que nada podía Sacarlos De la misma presencia De Dios Vivían en él Estamos insertados En él ¿Cuántos quieren Conocer Más del Espíritu Santo? La palabra Dice que él estará Todos los días De tu vida Contigo Él romperá Con tu soledad Él te dará victoria Y esta tarde No quiero traerte El apóstol Pablo Ni a Pedro Ni al pastor Chino No he querido traerte Si no historias En estos jóvenes De una experiencia Profunda Con el Espíritu Santo Cada uno De los que está aquí Yo sé que muchos De los que están En este lugar Van a salir diciendo Yo me encontré Con el Espíritu Santo Un día ¿Sabes por qué? Antes que ellos empiecen Porque las luces Serán llamativas Pero algún día Pasarán de moda O se va la luz A veces las canciones Jamás te van a llenar El liderazgo Será movido Los amigos Que estarán En este lugar Posiblemente En dos años Ya ni estén Y lo único Y lo único Lo único Que vas A poder Atesorar Será Una experiencia Con el cielo Lo único Que tú tienes Hablando con ellos Ellos están escritos ¿Sabían ustedes Que sus nombres Están en el libro De hechos De los apóstoles? Porque todavía Se escribe esta historia Hasta el día Que Jesús Venga No es el libro De hechos Creo que es el libro Del Espíritu Santo Y ellos quieren Contarte un área De su vida Donde Dios Los transformó ¿Estás listo Para escuchar? ¿Estás listo Para conectarte Hoy con Dios? Los dejo Recibamos Con un fuerte Aplauso A nuestros jóvenes Sí Bueno Para los que no me conocen Mi nombre es Adalberto Barandica Voy a contarles Un poco La experiencia Que viví esta semana Con el Espíritu Santo De verdad Que llevo Varias semanas Haciéndome una pregunta Y este año En particular Yo cumplo siete años Sirviendo en el Ministerio De Protocolo Y pues Llevaba tiempo Hablando con Dios Y haciéndome esta pregunta De si yo toda la vida Voy a estar sirviendo Si toda la vida Voy a estar Atendiendo a los pastores Recogiendo ofrendas Y yo quería saber Si de verdad Había algo más El día lunes Una de mis discípulas Karen Su abuela Partió con el Señor Y yo fui A dar el pésame A acompañarlas a ella En esa ceremonia Y pasa una historia Particular con ella Es que su mamá Cada vez que ella me ve O cada vez que Ella tiene la oportunidad De hablar con alguien Le dice Mira Ese es Adalberto El pastor De mis hijos Cuando yo escuchaba Cuando yo escuchaba Esa historia Y cada vez que ella me veía Si entraba por aquí Si me veía en la calle Yo siempre decía Y me reía Y decía como que Ah Si Chévere O si Nadie sabía Lo que yo estaba sintiendo Adentro Y nadie sabía Hasta este momento Hasta este momento Incluso El llamado que Dios Tiene para mí Y simplemente Yo fui Fui Al momento que ella me vio Ella dice Llorando Dice Si El pastor De mis hijos La ceremonia Sigue Y en el momento En el cual Están hablando De la señora De todo lo que ella hizo Mi discípula Karen Tuvo un momento En el cual Ella empezó A hablar De su abuela Resulta que Ella empieza a hablar Empieza a compartir Todas las cosas Que la señora En su vida devocional En su vida íntima Con Dios Ella era una señora De mucha intercesión De mucha oración Y clamaba mucho Por su familia No sé cuántas personas Aquí Han orado Por la salvación De su casa Por conocer Para que sus padres Conozcan De Dios Esa señora Oraba Todos los días Sin cesar Y yo nunca Literal Nunca hablé con ella Nunca fue una conversación Ella solo me veía de lejos Y cuando Karen hablaba Y compartía Todas estas cosas Que decía De la abuela Yo simplemente sentí Fuerte en mi corazón De parte del Espíritu Santo Que si Esa señora Que no me conoce Que simplemente me veía Y creía En mi llamado A un cuan más Dios Que sabe mi llamado Que conoce mi corazón Él Me afirmó En ese momento Y me dijo Si esa señora Que no te conoce Confía en tu llamado A un cuan más Yo que te conozco Desde pequeño De la formación Del vientre De tu madre Sé las cosas grandes Que tengo para ti Yo me retiro Y cuando llego Y cuando llego a mi casa Y tengo mi tiempo A solas con Dios Leo un versículo En Romanos 18 Y el final del versículo Dice Confía en Dios Confía en el Señor Entonces yo vengo Esta noche Para desafiarlos Con este testimonio A que si Tú tienes un llamado De parte de Dios Si sabes Para qué Dios Te diseñó Esta tierra Sabes Que vas a desempeñarte Ya sea En el ministerio Ya sea En tu vida profesional Dios te dice Esta noche Que conserves Tu llamado Que Dios Tiene grandes cosas Para ti Y que solamente Tenemos que confiar En Dios Simplemente confiar En el llamado Que nosotros Tenemos Porque Él nos llamó Y Él hará Bueno Buenas noches Bendiciones para todos Los que no me conocen Mi nombre es Paola Charris Y bueno Mi experiencia Con el Espíritu Santo Es la siguiente Aproximadamente Hace año y medio Egresé de la universidad Como enfermera profesional Y creo que muchos Se pueden identificar Conmigo en esta situación Porque cuando recién Egresamos de la universidad Tenemos ese deseo Y esas ganas De poder ejercer Y de poder Tener experiencia profesional Se me fue dada Y comencé a trabajar Justo Me gradué Enseguida Comencé a trabajar Y yo motivada En mi empleo Iba todos los días Como ajá Todo el mundo sabe Que va a trabajar todos los días Entonces Pero A medida que iba pasando el tiempo Este trabajo se convirtió En una carga para mí Se convirtió en algo Que no me quería levantar En las mañanas Porque sentía una frustración Se convirtió En En un estrés más El cual no debería ser Porque Cuando tú estás en algo Debes disfrutarlo Y a medida que iba pasando el tiempo La carga se iba creciendo aún más Y yo decía Bueno Dios Si tú abriste la puerta Y permitiste que este trabajo se diera ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy sintiendo que no avanzo Sino que era por el contrario? Era como Yo hacía Y mi jefa Decía Y yo hacía Y era En la corriente De por sí que Dios la bendiga Donde esté ahora Pero En verdad Fue una circunstancia Donde me llevó A la frustración Y a sentirme sola Porque aún de pronto Nosotros Creyendo y sabiendo Que hay un Dios Y como decía Ricardito Tenemos al Espíritu Santo Llega un momento Donde flaqueamos Y llega un momento Donde decimos Dios mío ¿Dónde estás? Y fue en ese momento En mi cuarto Ya después de tanta frustración Donde en verdad Pude sentir Ese Dios ayudador Ese Dios Que me daba la paz Y me decía Confía Y les quiero compartir Un versículo Que en ese momento leí Que está en Juan 14 16 Que dice Y yo le pediré A Dios El Padre Que les envíe Al Espíritu Santo Para que siempre los ayude Y siempre esté con ustedes Y es solamente Recordar Y fue el sentir A ese Dios El que me daba Más allá de su amor Y de su paz Ese ayudo O ese impulso Que necesitamos a veces Que nos levanten las manos Y sentir Yo estoy contigo Confía No desmayes Sigue adelante Y bueno Para la gloria de Dios Hoy estoy en otro empleo El cual Cumple mis expectativas Al 100% El cual no busqué No metí hoja de vida Y de repente me llaman Y me dicen Queremos que trabajes con nosotros Entonces Es Dios mostrándome Que a medida que pasa el tiempo Él está con nosotros Y cuanto más Él está con nosotros El Espíritu Santo También está con nosotros Y sé que Mi circunstancia De pronto es mucho Se pueden identificar con ellas Y solo te quiero decir Que tienes a un Dios ayudador No desmayes Sigue adelante Que Él está contigo Buenas noches Para los que no me conocen Mi nombre es Javier Córdoba Quiero compartirles mi experiencia Bueno Una de mis mejores experiencias Con el Espíritu Santo Fue aproximadamente Hace cuatro años Yo estaba en la ciudad de Bogotá Con mi familia Estábamos viviendo allá Estamos pasando Una situación económica Muy complicada Y pues Dios Nos guió Pues guió a mi familia Que nos moviéramos Nos muramos En la ciudad de Barranquilla Yo soy de Valle de Uparra Pero hay muchas cosas Que no estaban claras Yo estaba a mitad De la universidad No había terminado Entonces como que Dejar mis estudios Entre comillas Hasta ese punto Y empezar de nuevo Yo le pensaba eso Pero tampoco me podía quedar allá Entonces Fueron unos días Muy, muy, muy duros Entonces faltando una semana Más o menos Para viajar Ya yo no podía más Y llegué a mi habitación Y empecé a orar A llorar ahí Literalmente A pedirle a Dios Que me mostrara Que cómo iba a ser las cosas Porque yo no entendía Porque no estaban los recursos Porque no estaban las cosas En ese momento O sea, no veía nada Simplemente Nos dijo que nos moviéramos Pero no había nada Entonces Quizás muchos han sentido Esa incertidumbre Entonces ahí El Espíritu Santo Empezó a A consolarme A administrarme Empecé a A sentir de verdad La paternidad de Dios Fue un momento Muy, muy, muy Muy especial De hecho Cada vez que Que de pronto Hay momentos difíciles En mi vida Me acuerdo siempre De eso Y logro quebrantarme Entonces Yo los quiero Invitar hoy A que Si están pasando Por una transición Si Dios en este momento Los ha llamado A moverse No sé A cambiar de empleo A irse a otro lugar Que entren en esa presencia Que lo busquen En la intimidad Que es el único Que puede llenar Que puede llenar Y el único Que puede Mostrarnos O el único Que puede en ese momento Abrazarnos Para que Luego podamos entender El propósito Que Él tiene Para la gloria de Dios Bueno Han pasado Hace cuatro años Ok Buenas noches Mi nombre Mi nombre es Efraín Juliao Acompañado de mi esposa Milagro Torres Y queremos contarles Una de nuestras experiencias Con el Espíritu Santo Cuando le entregamos Nuestra vida al Señor En Casa Encuentro Donde tuvimos nuestra primera experiencia Con el Espíritu Santo Al salir de allí Bueno Estando allí Recuerdo que En un momento De administración Tan hermoso Caigo de rodillas Y sé que fue Él quien me venció Para abrirle Mi corazón a Jesús Y en ese momento Abrí mi corazón Y le dije Jesús Me rindo Me rindo Me rindo a tu voluntad Me rindo a tu deseo Fue tan profunda Esa relación Esa 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 expresión Que en ese momento Sé Que algo pasó Dentro de mí Y mi vida Nunca más Desde ese momento Volvió a ser igual Cuando salgo de allí Nuevamente regreso A las cosas cotidianas Y dentro de esas cosas cotidianas A la semana Caigo en pecado Con quien en estos momentos Es mi esposa Cuando caigo en pecado Con ella Sentí algo Que nunca había sentido Sentí tristeza Sentía que algo Dentro de mí Algo Se hacía como pequeñito Algo tierno Que estaba allá adentro Que se Como si se encogiera Y por primera vez Al pecar Con mi novia Sentía que le había fallado A Dios Le pido perdón A Dios Le pido perdón A mi novia Que ahora es mi esposa Y a las dos semanas Nuevamente Vuelvo A pecar Con ella Y en ese momento Así como dice la Biblia Cuando Elías Estaba en una cueva Escuché esa dulce voz En mi corazón Que me decía Si vuelves Si vuelves A pecar Con ella Si no sigues En esa práctica La voy a apartar De ti Y de pronto Si alguien lo escucha Dirá Es muy drástico Pero quiero hacerte Saber algo La Biblia dice Que Él Te anhela Celosamente Que Él Te ama Y dice Cantar de los cantares Yo soy de mi amado Y mi amado Es mío Él no te va a compartir Con el pecado Por lo tanto Mi invitación El día de hoy Es que si estás En una relación Sé que las tentaciones Son fuertes Pero permite Que la persona No la experiencia Que la persona Del Espíritu Santo A través de una relación Pueda Pastorear Tu relación Y Él se encargará De darte la fuerza Porque dice la Biblia Que Él no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Dios los bendiga Bueno muy buenas Noches a todos Mi nombre es Daniel Vargas Y quiero contarles Mi experiencia Con el Espíritu Santo Me voy a remitir Unos años A través de mi vida Cuando tenía como 16 años Mi papá llega A mi cuarto Y me dice Dani Tengo que contarte Algo que nadie sabe En la casa todavía Pero Acabamos de perderlo Todos Nos quedamos Estamos en la calle No tenemos nada No sé cómo decirle A tu mamá No sé cómo decirle A tus hermanos Pero esta es la situación Ahora mismo Y lo primero que hice En ese momento Yo estaba totalmente Apartado de Dios Y lo que hice En ese momento Fue meterme a mi cuarto Encerrarme Y decirle Dios si tú Verdaderamente existes Si tú eres real Como la gente dice Como la gente predica Y como ese poco tipo Se montan allá A decir Si tú eres tan real Yo te pido No que me devuelvas Todo lo que tengo No que me hagas Una persona rica No que pueda Sostenerme Sino que mi familia No se destruya Es lo único Que yo te voy a pedir Y en ese momento Empieza un proceso En mi vida con Dios A partir de una necesidad Y yo tomo la decisión De apartarme Y de tomar Una decisión De durante un mes Meterme solo con Dios Y me aparté De las redes sociales Me aparté Del Blackberry Me aparté De toda esa nota Y dije Voy a meterme con Dios Y fueron días difíciles En los que Hablaba con Dios Me metía Aprendía con Él Pero el día 30 Cuando se cerraba El proceso Yo le dije A Dios Dios Yo sé que me has hablado En todo este tiempo Sé que me has hablado En todo este proceso Pero yo hoy Quiero sentirte de verdad Yo hoy quiero sentirte Porque esta situación Me tiene intranquilo No tengo paz Siento la necesidad De que mi papá Venga y me abrace Y me diga Que todo va a estar bien Que va a haber una expectativa Que va a haber un mejor futuro Yo quiero hoy sentirte Como mi papá Y quiero que te reveles A mi vida de esa manera Cuando empiezo a orar Antes de acostarme Yo me encierro en mi cuarto Y cuando estoy orando Siento que una presencia Densa de Dios Llega a ese lugar Y de repente Yo solo empiezo a llorar A llorar, a llorar, a llorar Y digo ¿Qué es esto? Pero yo quería más Porque sentía que ahí Estaba algo Que me estaba abrazando Que me estaba arropando Y que me estaba diciendo Hey, algo bueno Viene para ti Todo va a estar bien Yo estoy contigo No estás solo Y cuando esa presencia Se hace tan fuerte en mí Yo, bueno Yo no creía En estas cosas Pero entonces Me arrodillo Y no puedo sostenerme En las rodillas Y siento como Dios Empieza a hablarme Y a bendecirme Y estoy seguro Que esa noche Por primera vez El Espíritu Santo Me llevó a una revelación Del Padre Esa noche Pude conocer a Dios Como mi papá Gracias al Espíritu Santo Ese día me sentí lleno Me sentí respaldado Sentí que aunque Mi situación económica No era buena Yo tenía esperanza Porque el Espíritu Santo De Dios Estaba conmigo Entonces Mi reto esta noche Para ti es ¿Qué tal si te apartas De lo que te desenfoca Del Espíritu Santo Y decides conectarte Con Él Para tener una experiencia Personal con Él Porque Yo ese día Estaba lejos de Dios Pero a partir de ese día Decidí conectarme 100% con Dios Porque yo sabía Que Él tenía Todo lo que yo necesitaba Entonces Esa es mi invitación Esta noche Gloria a Dios Bueno Mi nombre es Valentina Cediel Yo Mi experiencia con el Espíritu Santo Fue la primera vez Que fue un campamento Yo tenía Unas tres semanas De haber Recién entrado a la iglesia Llego a un grupo De amistad Y Llegamos mi hermana y yo Me acuerdo Y entramos a un grupo Donde hay personas De mi misma edad Y esas personas hablaban Con una propiedad de Dios Que yo decía Wow Como Yo venía a un hogar Que era creyente Que de pronto Yo conocía de Dios Porque me hablaban de Él Pero yo Sinceramente Yo en ese momento No sabía Quién era Dios Porque no lo conocía a Él Bueno entonces Llega el grupo de amistad Se metió al campamento Mis amigos en ese momento Me motivaron a ir Y yo dije Bueno Vamos a ir En ese momento No eran los trupillos Sino Cuadumar Ah sí Bueno ¿Quiénes estuvieron ahí? Bueno Gloria a Dios Salimos de Egipto Este Estuvimos ahí en Cuadumar Casualmente Ese campamento Fue un encuentro de líderes Imagínense Pues mi experiencia Yo estaba conociendo de Dios Entonces Puedo resumirlo Como una locura Pero ya les voy a contar Porque Llego al campamento Eso estaba repleto Nos tocó irnos A diferentes hoteles Mejor dicho Una experiencia única Llegamos al salón Porque no era un auditorio Era como un salón Y encuentro a gente Que como no cabíamos Se sentaban en el piso Se ponían afuera Pero cerca de la ventana Para escuchar O sea Yo veía personas apasionadas Y yo decía Wow O sea ¿Cómo? ¿Por qué? Si En ese momento No entendía Y sé que De pronto Hay personas Que de pronto Se ponen en mi posición Porque de pronto Iba pasando Y recuerdo Que estaba el pastor Frank predicando Se pueden imaginar Hablaba del fuego Del Espíritu Santo Y él llegaba Y estaba orando Y yo decía Dios Yo quiero eso Yo anhelo eso Yo de verdad Señor Si tú estás aquí Esa era mi oración De verdad Señor Si tú estás aquí Yo quiero conocerte más Y era impresionante Porque yo veía personas Como se reían De pronto De una lloraban De una gritaban Y en mi interior Había una necesidad De un clamor Que recuerdo Wow Yo le decía Dios quiero conocerte Quiero que tú te vives en mí Pasó un tiempo Llegó el pastor Frank Y me tomó de la mano Y me dijo Nunca había hablado con él No lo conocía Nada más cuando estaba aquí Me decía Estás clamando Por algo Que ya tienes dentro de ti Yo en ese momento Me desvanecí Yo soy llorona Me puse a llorar O sea Era una cosa impresionante Y en mi interior Sentía un fuego Una cosa que De verdad No hay palabras Para describir Porque sabes Entendí Que era algo más Que una emoción Te puedo decir Las sensaciones Que yo tenía Fue un calor Una cosa impresionante Pero era más que una emoción Era algo que yo viví Y hoy Yo te quiero invitar A que Yo sé que ahora mismo Hay personas que de pronto Están identificando conmigo Yo te quiero invitar A que tú busques al Espíritu Santo Como un fuego Que busques al Espíritu Santo Porque yo sé que hoy Hay personas que lo van a recibir En ese momento Yo entendí Y Dios me regaló una palabra Que muchos habían sido llamados A ese lugar Pero los que verdaderamente Lo estaban recibiendo Eran los que habían sido escogidos Y yo sé que hay personas En este lugar Que están siendo escogidas por Dios Que no se van a quedar en la banca Que no se van a quedar Esperando a que otras personas Se levanten Hoy Dios Hoy el Espíritu Santo Te va a llenar Y vas a trascender En ese momento Yo fui trascendida Yo sentí Viví Como el Espíritu Santo Llegó a mí Y me transformó Entonces yo le doy Gloria a Dios por eso